del pueblo mapuche, de los pueblos originarios, Adrián. Exactamente, ya está aquí en el piso Cari Hernández con novedades. ¿Cómo estás, Cari? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Mari Mari con Pucheca, con Pulamuenca, con Puguenubia. Aquí estamos nuevamente en esta nueva semana, en este nuevo lunes, donde, bueno, también le traigo algunas novedades que, bueno, como siempre, no son tan buenas, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente dentro de los territorios hay diferentes situaciones, en diferentes lofts, en diferentes comunidades. Vamos a decir que el loft es más bien una familia, comunidad es cuando se juntan varias familias en hacer diferentes encuentros, pero, bueno, estamos hablando de un loft, el loft Inalef, que, bueno, está en Mallín Ahogado, allí en el Bolsón, en esta provincia de Río Negro, donde, bueno, están siendo también, tuvieron una situación bastante violenta el fin de semana, el sábado 13, así que, bueno, tenemos la voz de Mariela Inalef, que es una de las hijas. Está Mariela Inalef, está Cristina Inalef, y después está la abuela, que, bueno, es una mujer muy grande, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero son mujeres, ¿no? Esto de insistimos con que las recuperaciones y los amedrentamientos terminan siempre cayendo con mujeres, ¿no? Pero, bueno, si les parece, escuchamos a Mariela, que nos contaba esto. Para contar desde el comienzo, fue hace muchos años, más de 50 años, la familia de Sepúlveda llega al territorio por intermedio de un señor que tenía un aserradero de apellido Sirven. Los trae como leñadores porque Sirven había comprado leña acá en el territorio, y entonces ellos llegaron como leñadores ahí. Una vez que ellos se instalaron a hacer su trabajo, después no se quisieron ir, nunca se quisieron ir, hubo un montón de conflictos. Cerraron el ingreso a la chácara, no se podía ingresar porque ellos hicieron la casa ahí. Tuvieron que cambiar de lugar el camino porque ellos, no hubo manera de sacarlos en su momento. Pasaron años, tomaron 7 hectáreas, después vino a Tierras, le dio un certificado de ocupación. Ellos una vez obtuvieron el papel de ocupación, vendieron esa tierra que habían tomado, y se la vendieron a la pareja de mi madre. Después de 40 años, ellos vuelven diciendo que esa tierra es de ellos, y que tienen un título de propiedad y quieren ingresar a la fuerza, se enfrentan con nosotros, porque nosotros le estamos pidiendo que ingresen porque es nuestro territorio. Y ahí comienza toda esta lucha de... Ellos están acompañados por una abogada, que la abogada es la que hizo gestiones de papeles, y es la que está más interesada aparentemente de quedarse con esta tierra. Y estamos todos los días en lucha, ahí atentos en qué momento nos van a violentar, en qué momento van a ingresar. Todos los días pasan enfrente, nos insultan, pasan provocándonos. Hasta ayer que sí se atrevieron a ingresar al territorio, y intentaron pisarnos. Habían niños, había personas mayores. Así que, bueno, nos defendimos como pudimos, y se fue. Y bueno, estamos en esta gran lucha. Bien, bueno, ahí escuchábamos, Cari, un poco de resumen de lo que están viviendo en este momento allí en el LOF. Sí, en el LOF Inalef, que también fueron visitadas por la comisión organizadora del 36º Encuentro de Mujeres. Así que, bueno, teniendo en cuenta también de que en Bariloche va a ser próximamente el encuentro. También tenemos una invitación de, bueno, un FUTATRAÚN, que, bueno, como sabemos, este sería el segundo grande, donde están invitando a todas las comunidades y a toda la gente consciente que está acompañando a las LAMIA, que están presas, son presas políticas mapuches, así que se va a estar realizando este FUTATRAÚN, el 20 y el 21. Así que, bueno, tenemos la invitación de la Machi. Así que, bueno, si les parece. La vemos. Hoy nos encontramos convocando a un traún, a una reunión, a nuestro pueblo mapuche, el día 20 de mayo. Convocamos a la gente de las comunidades mapuches originarias y el día 21 se abrirá el encuentro, el traún, para toda la sociedad en general, consciente de distintos lugares, que pueda acercarse aquí a la ciudad de Bariloche, a reunirse para debatir, para generar ideas, propuestas, y que puedan ser llevadas adelante. Por eso los invitamos a seguir acompañando, solidarizándose, agradeciendo igual la solidaridad que hemos tenido. Bien, ahí la escuchábamos sobre esta invitación. Recordanos las fechas. Y, bueno, para poder participar, tienen que comunicarse a algún lado, como es para aquellas personas que tal vez no son de la comunidad, pero quieren acompañar y participar. Bueno, se pueden comunicar a la página por ahí, que está en Facebook. Y, bueno, ya vamos a estar por ahí desde la página de la radio, recordándoselas. Pero, bueno, si es abierto el día sábado, para gente mapuche, para diferentes comunidades, y el día domingo ya va a ser abierto para diferentes organizaciones que están acompañando. Recordamos, hay tres de las LAMIEN en la ruquita de Furilofche, de Bariloche, incluida la LAMIEN Machi, y Betiana Coluán, que, bueno, recordamos, necesitamos con urgencia, y es sumamente necesario que vuelva al Regüe y a su territorio, por la salud de toda la, por el Mapu. Y, bueno, y Celeste, bueno, Milke está acá en Patagones. Son cuatro todavía, hace más de siete meses, que están presas en sus domicilios, con sus once pichiqueche niños. Bueno, Karim, muchísimas gracias. Bueno, nos reencontramos el día miércoles. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Adrián, nos vamos a, no sé si vamos a un corte, o ya estamos, sí, vamos a un corte, y nos dicen, corte y ya volvemos. Y ya volvemos. Esta noche, 21 a 30, Letras Vivas.